Agua sucia y hasta con gusanos en las canillas de Candelaria. Vecinos del barrio 8 de Octubre de esa localidad denunciaron la aparición de gusanos en el agua potable domiciliaria, que además desde la red central ya viene sucia como con restos de barro o arena, según indicaron. En Iguazú analizan solicitar un pase libre de migraciones. El Consejo Deliberante de la Ciudad de las Cataratas tratará hoy una propuesta que pide elevar a Nación la solicitud de crear un sistema de pase libre para turismo y compras que permita liberar el tránsito en el congestionado puente Tancredo-Neves. Más títulos. Desde el sábado aumentan los peajes en las rutas nacionales. Según una resolución de la Dirección Nacional de Vialidad, se modifican los precios en todas las estaciones de peaje del país. En el caso de emisiones, el incremento llevará la categoría 1, la de autos, a 20 pesos en las estaciones de Santa Ana y Colonia Victoria. Aerolíneas Argentinas no viaja más a Río Gallegos y Brasilia. La empresa decidió cerrar esos dos destinos por considerarlos no rentables para la firma. En el caso del destino nacional, la decisión generó malestar en la zona afectada. Obama llegará al país con una comitiva de 800 personas. La visita, que se realizará el 23 y 24 de marzo, se gestó en menos de tres semanas y marca el regreso de un presidente de los Estados Unidos al país luego de 19 años. La agenda estará enfocada en reforzar las relaciones bilaterales. La visita, que se realizará el 24 de marzo, se realizará el 24 de marzo. La visita, que se realizará el 24 de marzo.